Música Somos un grupo de ambientalistas que siempre estamos pendientes, ¿no es cierto?, de este tipo de actividades, muy agradecidos por la cobertura. Son estudiantes de la facultad y aquí también tenemos a compañeras que son ambientalistas. El día de hoy, 1 de octubre, se recuerda el Día Nacional del Día del Árbol. Y es precisamente este espacio que nosotros estamos tomando para crear conciencia respecto a la tala indiscriminada de árboles, a los chaqueos que están causando una deforestación en nuestro territorio nacional. Todos saben que los bosques cubren más del 40% de nuestro territorio. Entonces, es nuestro deber como ciudadanos, como rureños, como bolivianos, precautelar los derechos de la madre tierra. ¿Están difíciles, digamos, mantener un árbol en nuestro clima? Es bastante difícil. Sin embargo, hay especies que sí las podemos cuidar, que sí las podemos preservar, ¿no? Y precisamente estos son los mitos que los vamos a plantar, ¿no? Este fin de semana y también los subsiguientes fines de semana tenemos esa actividad. Sí, existen varios decretos supremos, existe todo un conjunto de normas jurídicas que, bueno, lamentablemente están avalando este tipo de actividades que son indiscriminadas, que no están siendo controladas. Entonces, es la sociedad civil, el pueblo boliviano, el que también tiene que dar una lectura a toda esta normativa. Ya se está generando conciencia, ya se está pidiendo desde el pueblo, ojalá no se escuchen nuestros gobernantes, en sentido de que estas normas tienen que ser abrogadas, es decir, tienen que salir del tráfico jurídico. Lo que necesitamos es otro tipo de normas jurídicas que vayan a resguardar la vida de la flora, de la fauna, de nuestra madre tierra, ¿no? Y ese es el propósito que nosotros también tenemos, de generar conciencia, despertar conciencia ambiental, porque existen derechos de nuestra madre tierra y tienen que ser protegidos y precautelados, pero fundamentalmente desde el ámbito jurídico. Entonces, las normas que todavía están en vigencia, porque entiendo que desde la Asamblea Legislativa y específicamente la Cámara de Senadores, ya está con este tema de abrogar algunas normas, tiene que ser todo el paquete incendiario que tiene que salir de este tráfico jurídico. Y necesitamos generar conciencia, ¿no? Se tiene que regular, sí, pero a partir de otras normas jurídicas que sean protectivas. ¡Amamos la vida! ¡Respetemos los árboles!